Saludos amigos, buenas noches. 1 de junio del 2021, 21 horas con 56 minutos, estamos grabando el reporte volcánico, vean aquí en este momento tiene actividad, afortunadamente ahorita cielos despejados en la zona de Guatemala, hay lluvia en la zona del Pucatépetl, el Pucatépetl en estos momentos se encuentra con ligera incandescencia. Bien, 21 a 56 horas vamos a grabar este reporte, vámonos inmediatamente al Cenapred a ver qué nos dice este día el reporte volcánico del Pucatépetl. En las últimas 24 horas amigos, el volcán Pucatépetl ha experimentado 133 exhalaciones y 356 minutos de tremor de baja amplitud, acompañados de gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza que se han dirigido hacia el suroeste. Vamos a ver rápidamente esta imagen que nos muestra el Cenapred aquí en esta noche que estoy haciendo el reporte, 4.55 de la madrugada de este primero de junio. Así se veía con esta actividad. Ahorita en un video aparte les subo esta actividad que tuvo el Pucatépetl más o menos por espacios de 30, 40 minutos. Bien, tenía esa ligera exhalación, muy abundante la verdad, con bajo contenido de ceniza como nos lo dice el Cenapred. Vamos a ver este pequeño video que nos muestra el monitoreo volcánico del Cenapred gracias a Tlamacas y Agüecamps este 31 de mayo de 13 horas a 16 horas. Y así se veía la actividad del día de ayer 31 de mayo del 2021. Como ven, ligera desgasificación con bajo contenido de ceniza ahí en la zona. Se veían a esta hora de las 14 horas cielos despejados. Afortunadamente todavía hay buenas tormentas y lluvias en las zonas del volcán Pucatépetl como lo acabamos de ver en vivo. Rápidamente así el Cenapred nos compartía esta actividad del volcán Pucatépetl. Bien, esto se registraba el día de ayer 31 de mayo. Vamos a ver el siguiente video que nos muestra aquí. Esto pertenece, amigos, de 4 a 6.30 de la mañana. Aquí vamos a ver rápido la actividad del Pucatépetl en aceleración, por supuesto, rápida que nos muestra el Cenapred. Aquí vamos a ver que más o menos como a las 4.50 de la madrugada tuvo esta importante exhalación el volcán Pucatépetl. Y vamos a ver más o menos se extendió hasta las 5.30, más o menos 40 minutos tuvo de esta ligera exhalación el volcán Pucatépetl. Esta madrugada del 1 de junio del 2021. Por supuesto, esta actividad se mantiene en exhalaciones. No hay explosiones marcadas hasta el momento por parte del Cenapred. Vamos a ver nuevamente. Esto ocurría de 4 de la madrugada a 7 de la mañana. 40 minutos de esta importante exhalación en el volcán Pucatépetl. Curiosamente, a esta hora que el volcán tuvo actividad, hubo actividad de sismos en la zona de Panamá y en la zona de Bolivia. 5.5 en Panamá y 5.4 en Bolivia. También se movía, por supuesto, la zona de Chiapas. Bien, vamos a ver rápidamente qué nos comentaba más el Cenapred. También, amigos, adicionalmente a esta actividad, se registraron el día de ayer dos sismos volcanotectónicos a las 10.25 de la mañana y a las 22.53 horas de la noche del 31 de mayo, con magnitudes calculadas entre 1.5 y 2.3 respectivamente. Al momento de este reporte, se observaba una ligera emisión de vapor y gases, como los muestran las siguientes imágenes. Leve desgasificación este 1 de junio del 2021 a las 8 de la mañana. Y vamos a ver esta otra imagen desde Tianguis Manalco a las 9.29 con 59 segundos el 1 de junio del 2021. Si ven, la actividad del Popocatépetl sigue manteniéndose en escala baja. Seguimos en el semáforo de alerta volcánica amarillo fase 2. Realmente no hay cambios considerables en el volcán Popocatépetl hasta el momento en su actividad. La dirección de la pluma es hacia el oeste suroeste. Bien, vamos a analizar rápidamente las últimas 96 horas de actividad del volcán Popocatépetl. Vean, se han incrementado y estabilizado un poco las exhalaciones. 29 de mayo tuvo 93 exhalaciones. El 30 de mayo, 136. El 31 de mayo vuelve a bajar un poco a 89. Y el 1 de junio repunta más o menos en los picos más altos de estos 15 días. Por ejemplo, el 24 de mayo tuvo 127. El pasado 30 de mayo, 136. Y las últimas 24 horas, 133. Son los máximos de exhalaciones que hemos tenido a lo largo de estos 15 días. Y volcánotectónicos, vean, en los últimos seis días hemos tenido dos sismos volcánotectónicos. El día de ayer, 31 de mayo, más los que se van acumulando. Hay que estar atentos. Los minutos de tremor, vean. En estos 15 días hemos tenido el máximo el 19 de mayo, 571. El 25 de mayo, 404. 28 de mayo, 493. 29 de mayo, 410. 30 de mayo, 207. 31 de mayo, 319. Y 1 de junio, 356. Fíjense, desde el 24 de mayo, si sumamos los minutos de tremor, realmente ya suman más de aproximadamente casi 1,800 minutos de tremor. Lo que indica, amigos, que a partir de este evento, de estos días del 24 de mayo, ya deberíamos de tener una explosión en los próximos días o en las próximas horas. Por supuesto, de escala menor y si hay contenido de material incandescente, tendría que ser a corto alcance y una columna exageradamente de 2 kilómetros. Hay que estar atentos. La última explosión menor que tuvo el Popocatépetl fue el 23 de mayo. Tuvo dos explosiones menores y ahorita, pues ya con el acumulativo desde el 24 de mayo, en números de minutos de tremor, más o menos como 1,800. Ya deberíamos de experimentar alguna explosión menor en las próximas horas y en los próximos días en el Popocatépetl. Recuerden, hoy en la madrugada tuvo una importante exhalación de casi 40 minutos y hay que añadirlo a esta actividad que tenemos en el volcán Popocatépetl. Así, hasta aquí es el reporte del Cenapred. Vamos a ver. En estos momentos el Popocatépetl en vivo. Ahí lo tienen, lamentablemente empieza a llegar la nubosidad, empiezan a llegar las zonas de lluvia para el Popocatépetl. Hay que estar atentos. Se ve incandescencia en el cráter en este momento y hay que estar muy pendientes. Mientras tanto, en Guatemala, como lo vieron ahorita, también se ven tormentas eléctricas al fondo. De repente, nubosidades, pero con actividad moderada el volcán de fuego allá en Guatemala. Bien, así mismo vamos a revisar rápidamente los sismogramas, como en esta hora el volcán Popocatépetl sigue teniendo minutos de tremor y en las últimas 24 horas, por supuesto, actividad de tremor y por ahí actividad sísmica de lo que ha llegado de Panamá, de lo que ha llegado aquí de la costa del Pacífico. Lamentablemente, los sismogramas de la zona de Colima no están funcionando. Muy curioso, fíjense que dejan de funcionar cuando está el enjambre en Michoacán. Estos sismogramas deberían estar detectando toda la actividad que hay de enjambre sísmico en Michoacán. Y curiosamente, ¿qué creen? Que han dejado de funcionar misteriosamente, ¿no? Aquí, por supuesto, tendríamos la marca de todos los enjambres que están ocurriendo en Michoacán. Pero bueno, lamentablemente no están funcionando desde hace varios días. Y fue justamente cuando empezó el enjambre de Michoacán. Pero hay para que tomen el dato. Estos sismogramas están anteriores del 6 de febrero. Miren, estos no están al día. Y los dos primeros que están funcionando, en teoría, no están registrando nada. Curiosamente, será en este marco del enjambre sísmico que está ocurriendo en Michoacán. Hay que estar atentos, por supuesto. Vámonos rápidamente con el ICMV. Vamos a ver si tiene el último boletín actualizado respecto a los volcanes. Miren, por ejemplo, imágenes satelitales Landsat 8 del volcán Pacaya este 1 de junio. Nos muestra aquí algunas actividades. Vean, afortunadamente ya no se ve algo de lava ni de magma. Vamos a ver qué dice el reporte. Imágenes satelitales del volcán Pacaya por medio del Landsat 8, banda 762 del 1 de junio. Zonas de alta temperatura. Miren, a pesar de que se detuvo el magma, sigue en zonas de alta temperatura a lo largo de los kilómetros que ha dejado este río de magma. El cráter McKinney sigue con desclasificación de color blanco y azul. Entonces, hay que estar atentos. Todavía no se termina esta eventualidad, aunque ha bajado un poco el ritmo. Y aquí vemos la imagen satelital del volcán Pacaya, Lanzas, banda 762 del 1 de junio del 2021. Y realmente no se ve ahorita material incandescente. Afortunadamente se ve con desgasificación el volcán Pacaya, afortunadamente. Bien, vamos a ver aquí también hace dos horas como el ICMV también nos comparte imágenes satelitales del volcán de fuego. Igual en el Lanzas 8, banda 762 del 1 de junio del 2021. Aquí vemos la columna eructiva dispersándose en dirección suroeste, toda la columna de ceniza. Y vamos a ver esta otra toma que nos muestra del volcán de fuego el 1 de junio. Y aquí es donde vemos también esta actividad durante el día. Vamos a ver si tienen el reporte aquí por escrito. Vamos a ver, hay reportes sismológicos de hace seis horas. Vamos a ver, por el momento no sé, 11 horas. Miren, no hay ningún reporte volcánico hasta el momento. Vamos a ver si encontramos uno del día de ayer. Solamente esas tomas satelitales son las que han notificado. Y se ve tranquilidad en el volcán Pacaya, aunque siguen zonas con altas temperaturas. Ahí en los últimos ríos de magma que desprendió el volcán Pacaya. Y el volcán de fuego pues se ve con actividad. Vean, hace 13 horas no hay hasta el momento ningún boletín sismológico. Bueno, sí, aquí ya miren, ya aparece otro boletín sismológico del hace 14 horas, pero ningún boletín volcánico. Vean, hace 15 horas también compartían otras tomas satelitales del volcán. Vean, imágenes satelitales del volcán de fuego lanzan 8 nocturna. Esto fue el 31 de mayo. Aquí se ve un poco de, en el cráter McKinney, se ve un poco de incandescencia con magma. El volcán de fuego, perdón, es el volcán de fuego. Vean, se ve material incandescente ahí en la zona. Y no hay imágenes de ayer del volcán Pacaya. Esto pertenecía al volcán de fuego. Y vean, 31 de mayo, vamos a ver, no hay boletín vulcanológico del Insimuve. Bien, entonces damos por hecho que la actividad se mantiene sin tantos cambios. Se refieren al clima. Vamos a ver si podemos encontrar algo del 31 de mayo. Si no, hasta aquí vamos a dejar la información. Y afortunadamente la actividad se mantiene estable en el volcán Pacaya, en el Santiago y en el volcán de fuego. Sabemos que el que ahorita tiene más actividad eructiva es el volcán de fuego. Afortunadamente su actividad es a corto alcance. Dentro del edificio volcánico alcanzando las primeras zonas de esa parte. No, vamos a leer este. Miren, aquí está el del 31 de mayo. El primero de junio no han emitido ningún boletín. Vamos a leer y darle lectura a esto. Solamente al reporte ya sabemos las recomendaciones que tienen a C. Conreda, al Parque Nacional Pacaya, a la Dirección General de Aeronáutica Civil, a la Dirección General de Cemenos y Provial, a Linguat y a las municipalidades de San Juan, Alotenango y Acatenango. Bien, vamos a ver, 31 de mayo a las 7 horas es el último boletín vulcanológico de las últimas 24 horas y 48. Pacaya, sin cambios en el patrón eructivo de la última semana, con exhalaciones de gases de vapor de agua, ocasionalmente débil cantidad de ceniza con altura de 2.8 kilómetros sobre el nivel del mar, que se desplazan principalmente, amigos, al sur a una distancia de 5 kilómetros. Los observatorios reportan por el momento que no hay retumbos ni sonidos, pero por el momento la actividad es baja. Sin embargo, no se descarta que puedan efectuarse explosiones moderadas con ceniza. Los flujos de lava se mantienen en algunas partes altas temperaturas que pueden ocasionar quemaduras. La estación sísmica cercana registra temor, vibración interna, que está asociado a la presión de los gases magmáticos. No se descarta que se puedan generar flujos de lava en otros flancos del volcán. Afortunadamente, en las últimas 48 horas se mantiene este patrón eructivo de calidad baja, pero hay que estar atentos a los cambios del volcán Pacaya. Sigue teniendo actividad interna y no se descartan nuevos flujos de lava en otros flancos del volcán. Mientras tanto, el volcán de fuego, en esta actividad que tiene, como vemos, muy importante, nos dice el INSIBUME que el observatorio del volcán de fuego ha reportado explosiones débiles y moderadas en un rango de 8 a 12 por hora, acompañadas de columna de ceniza de 4.5 a 4.8 kilómetros sobre el nivel del mar, que se dispersan al oeste-suroeste a una distancia aproximadamente de 15 kilómetros. Se reporta la caída de ceniza en las aldeas cercanas de Panimache, Morelia, El Porvenir, Santa Sofía y otras de esta zona. Las explosiones moderadas generan retumbos, ondas de choque y sonidos similares a la locomotora de tren en lapsos de tres minutos. Por las noches y madrugadas se han observado pulsos incandescentes y avalanchas en dirección a las barrancas secas, ceniza, taniluya, trinidad, las lajas y onda. En los últimos días se están reportando lluvias intensas por la tarde, por lo que se pueden generar lajares por las barrancas alrededor del volcán, por lo que se recomienda tomar precauciones al paso de las diferentes barrancas. Vámonos por último al volcán Santiago. Su actividad, por medio de la cámara web y la estación sísmica, se ha observado la actividad del cráter del Domo Caliente, con explosiones débiles, con columnas de ceniza o con una altura de 2.8 kilómetros sobre el nivel del mar, que se dispersan hasta 5 kilómetros al suroeste. Pequeñas partículas de ceniza en las aldeas de San Marcos y Loma Linda Palajunoj. La principal actividad en el cráter continúa siendo predominante la destrucción de lava que generan avalanchas y en los flancos oeste y sur. Debido a lo inestable del material del cráter, existe la probabilidad de flujos piroclásticos moderados a fuertes, por lo que no se debe permanecer cerca ni dentro de los cauces de los ríos cercanos a las faldas del volcán. El pronóstico de lluvias continúa siendo de intensas por la tarde y noche, lo que pueden continuar generando lajares en los cauces de los ríos Nima 1, 2, Tambor, que son afluentes al río Zamala, por lo que se recomienda tomar sus precauciones. Como ven, actividad fuerte en el de fuego, actividad moderada en el Santiago, y actividad baja, pero sin confiarse en el volcán Pacaya. Esta es la información, amigos, que tenemos de último momento. Por supuesto, aquí están las recomendaciones para todas las zonas alrededor de estos volcanes. Ya las conocemos, siguen a pie de la letra. Aquí les voy a dejar un momentito la pantalla. Y, pues, no pasa a más esta actividad, afortunadamente, en la zona de Guatemala. Entonces, amigos, hasta aquí nuestro reporte. Y estamos al pendiente de cualquier actividad importante que suceda en el transcurso de esta noche y de la madrugada. Continuamos. Gracias. Buenas noches. Estén al pendiente de esta actividad. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.